hola buen día ya estamos de nuevo en este canal vamos a hacer unas esferas de fieltro de hello kitty en este vídeo te voy a enseñar a hacer este modelo de hello kitty y es como un blog tutorial porque este es el modelo base pero vamos a ir cambiando cosas colocando adornos quitando poniendo los moldes te los voy a dejar en mis redes sociales que van a ser los moldes base pero tú puedes cambiarlo como quieras vamos a iniciar y a ver los materiales no compré mucho fieltro solamente compré este fieltro blanco es medio metro y no creo que vayamos a ocupar todo si acaso un cuarto y ya porque las kitties van dobles y aquí voy a sacar para su ropita sus zapatos y sus mangas solamente lo de escozo de aquí y ya está pero es retazito café porque es un disfraz de galleta de jengibre para el moño igualmente retazos de fieltro rojo para la nariz que es amarilla más pequeño aún es el retazo de fieltro amarillo y también esto es fieltro negro para los ojos agujas lápiz tijeras y si un hilo blanco no creo que necesitamos algún otro color a menos que quieras agregarle detallitos porque lo demás lo vamos a pegar con pistola de silicón voy a ocupar también guata igual un metro de guata es mucho yo creo que con un cuarto de guata alcanza y pues ya vamos a calcar todos los moldes lo que yo hago a veces cuando le pasó el lapicero que es calcar lo al revés ya terminé de hacer todos mis moldes recuerden esos son los moldes los pase al fieltro de manera doble de esta manera así doble hice 12 kitties 12 falditas 12 moñitos y 12 pares de zapatitos y 12 de cada uno voy a ocupar este listón para la parte de aquí de nuestra hello kitty y para sus ojitos y para su naricita este retazo con esto creo que me alcanza perfectamente vamos a jugar con cada uno de estos y a ir cambiando ir mezclando voy a colocar un poco sí un poco no para que sea una hello kitty distinta tengo aquí mi pistola que me va a ayudar y con la que vamos a ir haciendo cada uno de estas cosas vean estos son los colores que voy a utilizar para empezar a decorar a mi hello kitty estos son lentejuelas pero son como color blanquito transparentoso aquí hay color rojo color amarillo como dorado este es un blanco aperlado también y un entre rosita y morado pastel creo yo lo que voy a hacer primerito primerito antes que cualquier otra cosa es empezar a adornar las partes de hello kitty por ejemplo adornar su moño adornar su vestido para que ya cuando lo vaya a pegar ya no exista ninguna costura en la parte de atrás y se vea totalmente limpia nuestra hello kitty así que por ejemplo esta es mi faldita esta es la parte de atrás la parte donde se ve el lapicero y por la parte de aquí enfrente voy a empezar a coser voy a empezar a colocarle los adornos por ejemplo aquí la lentejuela es empezar a adelantarme para que ya al unirse a la hello kitty ya venga decorado va puedes decorarlo de la forma que a ti más te guste yo lo estoy haciendo de esta forma pero aquí vamos a soltar no sé si es mi palabra como que aquí vamos a soltar aquí hay este modelo este modelo y este modelo me gusta miren ya están todos decorados ya los hice de diferentes formas algunos dobles otros triples y ahora sí voy a pasar a colocarle todas las shakira los shakirones pero esto ya es como vaya surgiendo mi imaginación chau no 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 Miren que bonitas quedaron Cada una la hice de una forma diferente Por ejemplo esta tiene el centro blanco Lo demás es rojo Se parece mucho Esta tiene un centro verde Me gusta como es que lucen cada una Intenté que el moño combinara con el vestido No sé, ¿Cuál de todos estos modelos es su favorito? Mi favorito, mi favorito es este Este sí Vamos a dibujar sobre nuestra guata Nuestro molde Solamente del cuerpo de Kitty Porque es la única parte que va a ir Así Infladita Rellenita Voy a marcarlo muy bien Y voy a repetir este procedimiento 12 veces Y vamos a recortar ¿Ok? Yo los veo en unos segundos Ya tengo aquí Mis Kitties de guatita Podemos decirles Y mis Kitties hechas de fieltro ¿Qué es lo que voy a hacer? Que esta kitty Vean, aquí está el lapicero Voy a hacer que se vea por dentro Así Y en medio le voy a colocar una kitty de guatita Para que sea como un tipo Sándwich Fieltro Guata Fieltro Y ahí sí Voy a coser Les voy a poner una siguiente toma Más de cerquita Para que puedan ver Cómo es que estoy cosiendo Cada kitty Esta es la forma En la que yo coso Mis moldes Bueno, en la que yo coso El fieltro Para que quede Pachoncito Y se vea bonito La puntada la hago chiquita Sí me gusta que se note Pero no me gusta Que sea muy 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 extravagante Y del mismo modo Hago mis puntadas Juntitas Ah, por cierto Si ven que mis dedos están azules Es porque ahorita Que estaba marcando la guata Bueno, el molde en la guata Ocupé un marcatextos azul Y ahora Quiero pasar A pegarle Todo A mis cuerpos De kitty Vean Este es el cuerpo De mi kitty Así quedaron todos Ya tengo aquí Mi pistola De silicón Y voy a empezar A pegarlo Ah, por cierto Para los bigotes Ocupé esta hambre Miren Así ya se ven más Con forma de bigotes Y tengan cuidado Si alguien lo está viendo Y es todavía niño O niña Así Chiquitito Menor de edad Tengan cuidado Con la pistola Amigos No vayan a quemarse A mí sí me pasó Que de chiquita Me quemaba Vean Así es como Le estoy pegando A mi kitty Las mangas Porque me di cuenta Que hice dos modelos Diferentes Como que la manga derecha Es muy diferente De la manga izquierda No sé por qué Pero Así pasa Se los vuelvo a colocar Ahí está Entonces Les decía Yo cuando era niña Sí me tocó Que varias veces Me quemaba Con el silicón Porque A mamá Me gustaba hacer Estas cosas Igual de manualidades Pero ella hace Figuras grandes Renos Santa Claus Nochebuenas Y a veces Me pedía ayuda Porque Hay unas piezas Que se pegan Con silicón Bueno al menos Ella las pega Con silicón ¿No? Y yo le vine a pegarle Y literalmente Una vez Creo que puse Mi dedo así Y la pistola Aquí así Apachurré Y me quedo aquí Como algo Blanquísimo Como una mini montañita Blanca Que se sentía como Se sentía muy suave Al momento de tocarla Tú Tú Sentías Obviamente Que te dolias ¿No? Pero yo sentía también Por dentro Que estaba muy suave Y fue muy loco Porque Pues cada que lavaba Cuando era chiquita Lavaba mis calzones Mis Calcetines Pero cada que lavaba Si me ardía Y me dolía No me acuerdo Cómo se me quitó Creo que con el tiempo Se fue haciendo más chiquita O me la reventé No creo que no Siempre he sido muy Siempre me he echado Para atrás Cuando es acerca de Reventar cosas De mi piel No sé Me da Me da miedito Quiero que esté Encima de las mangas Y las mangas También me ayudan A ver en qué posición Puedo colocar el vestido Miren Aquí tenemos Una Hello Kitty Con vestido Naranja Y moño Naranja Para los ojos Simplemente Estuve recortando Ovalitos Intentaba que el derecho Y el izquierdo Quedaran iguales Los fui pegando Y traten de que sus ojos De la Hello Kitty No queden tan cerca Háganlos un poquito más separados Porque yo me di cuenta de eso Entre más juntos Están los ojos Menos Hello Kitty Parece Sepárenlos Un poquito más Llévenlos a los extremos No tan centrados Para que así vaya tomando Una forma De Hello Kitty La nariz Fue lo mismo Un pequeño huevo Ovalito Pero ese lo puse En horizontal Entre Los dos Ojos Sí Así Es como voy a empezar A colocarle Los bigotitos A mi Hello Kitty Yo sé que les había dicho Que por la parte de atrás Tenía que estar Totalmente blanco Si ustedes pueden encontrar La forma En que No queda el nudito De estambre atrás Pues está perfecto Pero si no Un puntito de estambre No le va a hacer ver tan mal Bueno Empecé a usar este método Para solamente ocupar Un hilo Y no estar Metiendo sacando Metiendo sacando Voy a hacer zoom Para que puedan ver Cómo es que lo hice No sé cómo explicarles Esta parte Mi instinto Me dijo Yureslo así Pero No les pasa Que luego Saben Algo Por dentro De ustedes Lo entienden Pero batallan Para explicárselo A alguien más Bueno Este es mi caso Así que Les dejo el video Y ya Hice lo mismo Con los dos lados La verdad No sé cómo explicar Aquí se los dejo Va Va Amigos Ya tengo mis Kitties Y creo que Algo bueno Que puedo rescatar De esto Es que Coloquen los ojos Pero separaditos Porque separaditos Se parece más A Hello Kitty Miren Aquí tengo uno Y se ve Más parecido A Hello Kitty Esta Que esta Y de hecho Había puesto Otros Donde estaba Más junto Miren Traten de que Los ojos Queden separaditos Para que puedan Parecer más Una Hello Kitty Y me voy a inclinar Por este verde Porque El árbol es verde Y quiero que se camuflaje Nada más se vean Las kitties ahí Pero que no se vea Lo verde Voy a doblar Esto así Y se lo voy a pegar Por la parte de acá Así Estoy feliz Porque Ya acabamos Nuestras figuras De fieltro Les voy a ser sincera Yo No me tenía muchas esperanzas La neta Pero Creo que ahora Lo vi Y dije Bueno Yuri Para lo que hiciste Creo que está Muy bien Me gusta Es aceptable Muy bien Esta es mi favorita Es color Rojo Con verde Ay espérame Si le quedo aquí Un hilo Este es color rojo Con verde Y creo que Sin duda Esta fue mi favorita O esta No sé si decidirme Todavía entre esta O esta Yo creo que esta Me gustó mucho Por la combinación De colores Si bien No me tenía muchas esperanzas Creo que logré Unas buenas Esferas Que me gustan Y que Creo que si Las voy a colgar Voy a conservar Una O dos O tal vez Conserve todas ¿Ustedes las conservarían? ¿Las regalarían? ¿Las venderían? Cuéntenmelo Aquí abajito En los comentarios Para estarlos Leyendo Y marcarles Un corazón ¿Y qué más? Ah, les dejo mis redes sociales Porque Ahí subo cositas Que no subo en YouTube Te recuerdo Que los moldes Están iguales En mis redes sociales Para que vayas Y los descargues De ahí Aunque Como ya viste Podemos De un molde Sacar Diferentes diseños Sin más que decir Me despido Muchas gracias Por haber pasado Este tiempo conmigo Nos vemos Bye Bye